Se fue de mi y nada le importó Cuanto la amé ¿Qué sucedió? ¿Por qué la perdí? Si ella fue mi amor La vida es un ciclo Lo que creías eterno termina Y lo que no esperabas comienza Todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se acabó Todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se murió Olvida que yo te quise tanto Te di mi vida, te di mi encanto Y ahora solo me dejes aquí Sabiendo que lloraba todo por ti Todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se acabó Todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se murió Mami, tú sabes Que es por ti lo di todo Que siempre yo quise Subirte a las nubes Dicen que ya se te acabó el encanto Que la magia del amor en ti murió Yo que te di de mi no me tores Ahora veo que todo acabó Se acabó Nuestro amor Pero la vida es así Y todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se acabó Todo lo que nace muere Nada dura para siempre Y lo nuestro se murió Y así te canta Alguien eres Con ritmo y sabor Chiquita 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 Gracias.